Hola pequeñito Hello bonitas Y como pueden ver por el título del video Hoy vamos a estar recreando un look de ratolina Ya que esta es la tendencia en Youtube Y para eso vamos a estar utilizando esta paleta Dreamy de Nabla Que es la misma que ella utiliza en uno de sus videos Así que si quieres ver como quedó este asunto Vamos a comenzar Bueno, como a mi no me gusta arrollarme la vida Yo he decidido un video de ratolina Que se llama una paleta y cuatro looks Donde utiliza esta paleta Dreamy de Nabla Que yo también tengo Para poder hacer el look al pie de la letra Y tratar de que quede lo más parecido posible Pero ella está haciendo cuatro looks Y yo no voy a hacer cuatro looks Voy a hacer un solo look En este video ratolina comienza con el párpado preparado Voy a preparar usando este primer de Essence Que de hecho ella a veces también lo utiliza Porque es uno de los bestsellers Paleta Dreamy no tiene ningún color vainilla en realidad Como pueden ver Voy a utilizar este polvo Translúcido Selfie de la marca W7 O W7 Como diría ratolina Ahora vamos a comenzar a ver que hizo ella En el tutorial yo lo estoy viendo en mi celular O como dice ratolina móvil Como sombra de transición en el pliegue Ella comenzó utilizando esta sombra llamada Sistina Como tono de transición Entonces voy a tomar un pincel De difuminar la sombra Sistina Vamos a sacudir el exceso Y vamos a comenzar a difuminarla como tono de transición Ahora vamos a ver nuevamente que hace ratolina Y ahora vamos a por la sombra señorita Que os va a flipar Mira Oh my god La ponemos en la mitad exterior del párpado móvil El cual es un color cereza Totalmente pigmentado Bastante pigmentado Y la va a colocar de la mitad hacia afuera Ahora Ella va a tomar un poco de la sombra Sistina Y señorita Con un pincel de difuminar Y va a proceder a difuminar todo ello El exterior del párpado con la sombra Dogma Ahora Ella va a tomar un poco de la sombra más oscura de la paleta El tono marrón que se llama Dogma Y va a intensificar lo que es la B externa Lo voy a poner unos puntos y luego lo voy a difuminar Y después damos un toque de luz al párpado con la sombra Vanitas Mi uña si la podéis ver Podrías que haberla visto la semana pasada Estaba morada Ahora va a tomar un poco de la sombra Vanitas Según estoy viendo aquí La tomo con el dedo Es esta sombra que es bastante perladilla Y la tomo con el dedo anular Y la estaba colocando en el medio Sin llegar mucho a lo que es el primer tercio Y de manera que quede bastante difuminado digamos Bueno, las pestañas inferiores Vamos otra vez con la sombra Dogma Que difuminaremos con señorita Que lo tomé en principio con este pincelillo Y lo compoco con un delineado inferior Ya no volví a tomar el color Ya me había quedado en el pincel Y ese mismo es el que estoy utilizando Este otro color utilizó ella para terminar el look Bueno, ella continuó Terminamos otra vez con máscara de pestañas Pero yo voy a difuminar todo muy bien Con una brocha limpia Para que no quede más polido el look En este caso Ratolina no utilizo delineado Lo cual es algo que mi ojo siempre necesita Porque mi ojo es hundido Pero ya que estamos siguiendo el tutorial de Ratolina Pues simplemente vamos a difuminar todo Y a darle un potecillo al membrado Ya yo tenía máscara de pestañas colocado Como pueden ver Y así queda Espero que les haya gustado Si pueden compartir este video con Ratolina Para que venga a verlo Me encantaría Y si quieren que recree otro look de otro youtuber Por favor házmelo saber en la cajita de comentarios Nos vemos en el siguiente video Chao Y al final sí le di un poco de mi toque Iluminando el lagrimal Y haciendo delineado Porque me niego a salir a la calle sin delineador Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!